Quiero mandar un gran saludo para todos mis compadres, especialmente para mi compadre Michael Ruiz Mi compadre Marcelo, mi compadre Ángel Angulo Mi compadre Manuel Barraza Con este grupazo Sí señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido y criado en el monte, barrancos y brechas me he navegado el olor a ganado Costales de mota y el cantar de los gallos Con brijoles de agua y sal Mis padres me dieron crianza Y no ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón macizo, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Vestirme a la moda, montar buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero Equivale lo mismo No me lo he robado Los cerros forrados De la mota en Greña Costales llenando Hasta Los Ángeles, California A mis amigos de herencia grande Y en un racer o a caballo O una troca ganadera Depende cual sea el motivo El negocio o la brecha O por la carretera Y se han confiesado Nomás con pleguitas La que a mí me espera La Virgen de Guadalupe Y un San Judas en el pecho Y es cierto que soy creyente Y aunque estoy muy breve También soy muy serio Y si se han preguntado Por lo mujeriego Viene de mi abuelo Con orgullo Digo soy de rancho Y si visto de marca No olvido el pasado Los mejores consejos De un viejo Muy agradecido A mi padre adorado Y al cerro testigo Que entre los finales Yo me la he ripado El aplauso Para este grupazo Ahí quedó mi compa Ahí quedó mi viejo Mi compa Alfredo Ríos Ánimo viejo Un gustazo Sí señor Yo soy de rancho Mi viejo ¿Qué perro salió compa? Vamos a ir avanzando Con más viejo Por ahí de los temas Con todos ustedes Con gusto Los hijos del Chapo Compares Herencia de Grandes Y la Reno Presente en esta noche De fiesta Haciendo opusión musical Compares Con mucho gusto Mucho cariño Cierra mi compa Freddy Márquenle viejo Herencia de Grandes Y la Reno De Culiacán Sinaloa Hermano ¿Qué andas haciendo? ¿Para qué rumbo te encuentre? Aquí habla en Jesús María Visitando nuestra tierra Salúdame mucho a todos Yo me encuentro aquí en la perra Arreglando unos asuntos Importantes de la empresa Cuídese mucho mi brother Que acá con gusto lo espera El trabajo es lo primero Terminando allá nos vemos Todo un hombre de negocios Este es mi carna de Alfredo Tú no te quedas abajo Y mantienes su buen puesto Todo fuera más alegre Si estuviera aquí a Moreno Edgar como has hecho falta Siempre te recordaremos Ya llegaron los güeritos Y entre ellos Quiere José Ángel Fue el amigo de Archivaldo Desde esa amistad de grande A su lado se ve el cielo En la perra y muchas partes Siempre siento los chapitos La amistad es lo que vale Toca a los nuevos rebeldes En muchos de nuestros parís Estás echando el arreno viejo Pura herencia grande viejo ¡Uh! ¡Uh! ¡Todo bien compa! ¡Hola compa Michael! ¡Esta pone más decirles que somos hijos del Chapo Por usted damos la vida Por usted damos la vida Señor Joaquín Archivaldo Estamos muy orgullosos De vos más es un halago Cuando nos vemos contentos Cuando nos vemos contentos Nos damos por bien pagados Eres uno muy muy bueno Aunque te estás bien de malo Las nuevas generaciones seguido Nos frecuentamos Zampada y Esparragosa Los Torres y Avendaño Ya cuando se hace la bola Excelente no la pasamos Hacían falta los Fernández Al cachorro lo extrañamos Manuel estamos contigo Desde afuera te apoyamos Iban y vienen las armas Iban a pasar los años Iban a seguir tus mares La nueva era mandando Alfredito y Archibandro Herederos del reinado Mientras tanto manda el jefe Y al jefe que respetaron Y una vez más les decimos Somos los hijos del Chapo Ay, quedó, amigo Para los hijos del Chapo Casi nada El Cera y el Chapo Ánimo, viejón Vamos a verlo con todo de gusto Vamos por ahí, jalados Música Música ¡Aquí me les presento! Yo soy Serafín Zampada Me escuchan en corridos pero poco doy la cara Venimos con el power y experiencia de mi padre Y somos tranquilos, pregúnteme a mi compadre No soy su afirmativo, mi bandera es la mañiza Casi nada viejo, el señor Ismael traigo puesta la camisa Yo también me presento, mucho gusto, soy el chavo Soy fiel al señorón que trae el sombrero de lado ¿Qué te parece compadre si agarramos la fiesta? ¿O a poco no trae ganas que este día nos amanece? Ya traigo por las pilas quien aguanta la carreta Y que nos acompañen los amigos ya de verdad Bueno viejo, vamos a todas las veces grandes y la reno viejo Solo para toda la gente del este, de Los Ángeles viejo ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuánta de yo lo sigo! Vamos a ver quién se anima Y a levantar tu rito y también a los de Nigma Que se escuche el arreno y que baile los caballos Porque para las bestias creo que nos faltan los hallos Has espñado chavo y me retorce un sentimiento De no tener al gordo y a Vicente este momento Mano todo es eterno y pronto estarán de regreso A seguir con el puesto que nos ha heredado el viejo Ya se despide el chavo, estuvo buena la fiesta Será fin del corrido y tiempo de una descansada Saludos para el mene y pato que son mis sobrinos Ya se despide el siena y el amigo del amigo ¡Ay, ay, ay, mi viejo! ¡Pura reno viejo! ¡Gerencia de grande! ¡Abrimos viejo! ¡Que retupe la tambora Pachoy! ¿Qué hicieron más viejo? ¡Qué chulada viejo! ¡Qué chulada! ¡Neta! Con una mirada intimida cualquiera En pocas palabras se arregla problemas Me llamo Ismael y no soy el padrino Padrino es mi padre y yo soy su hijo Me dice el mayito, me dicen el gordo Mayito Zambalda, gerente del negocio Cuando yo he enfiestado yo la agarro la rega Los antros me sobran para las pisteadas Muy agradecido estoy con los antras Por ser el equipo que cuida mi espalda El cuatro es tremendo El cuatro es tremendo El dos muy violento El cinco a los cinco los convierte muertos No abuso ni un millo por mi apellido Eso, eso que tengo muchos amigos Pero si me ataca mi gente me atora El veinte o el once con la voladora La música en vivo es mi preferida Y así hago la banda o también con Enigma Me encanta la soma se lleva al relajo Y sé que suena cuando de arriba abajo Me aviento mi pelle y no es mentira Si doy mi palabra estás como una firma Mi carnal flaco es muy buena gente Y lo mismo digo de mi hermano chente Papá yo te quiero y nunca te he fallado Te mando un abrazo a ser a ti mi hermano Sé que habla de amigos, ahí está el chavo Además de amigo eres mi cuñado El dueño está el tiro y no se queda abajo Y por eso siempre les pierdo mi mano Y sé que la historia se está repitiendo Me refiero a la historia de los viejos El mayo y el chambo, compadre, se agrado Iván y Ismael continúan el legado Seguiré tomando hasta la mañana Hoy me va en la oficina y de ahí culminará Ánimo, compadre, quedamos con eso Lo dejamos con el reno Ánimo, mi hijo Salados